La Juventus de Turín está cerca de conseguir el título de la Serie A tras empatar a un gol el derbi de la Mole contra el Torino, gracias a un gol en el descuento del argentino Gonzalo Higuaín, 90 más 2. Antes del tanto del atacante de la albiceleste, que ya fue decisivo el miércoles anotando los dos goles Juventus frente al Mónaco en la ida de las semifinales de la Champions League, el croata Adem Ljajic había adelantado al Torino con un gol de falta directa al minuto 52. El Torino jugó con 10 desde el minuto 57 por la expulsión, por doble tarjeta amarilla, del ganés a Friguiacua. Una Juventus sin varios de sus titulares fue superior al Torino y contó con claras ocasiones para haberse llevado la victoria, pero no se mostró demasiado eficaz de cara al gol. Todo lo contrario que el Torino, que se adelantó con el magnífico lanzamiento de falta del Jajic ante el que nada pudo hacer el portero brasileño Neto, que sustituyó al Gianluigi Buffon, uno de los reservados por Massimiliano Allegri. Cuando parecía que la Juventus iba a perder su quinto partido de la temporada, Higuaín, tras una larga jugada de su equipo, cazó una pelota muerta al borde del área y conectó un derechazo pegado al palo para salvar al menos un punto.